Los participantes coincidieron en la necesidad de un evento como este que favorece la superación de los profesionales de la palabra. Durante varios días fue esta la premisa que permitió una vez más destacar la labor de los locutores y hablantes. Siempre hay más calidad cada vez que se presenta o se realiza este tipo de ejercicio. Los participantes demuestran sus habilidades, sus conocimientos, el dominio de la técnica y por supuesto al jurado cada año le es un poco más complejo seleccionar quienes son los ganadores. Indudablemente hay un reconocimiento a la calidad, sobre todo de jóvenes locutores, eso sí, que actualmente están en mayoría en nuestros medios de comunicación. Es un marco muy propicio para el desarrollo de la locución, sobre todo de la gente joven. Muchos locutores jóvenes han participado, ya de los viejos quedan bastante pocos que están asistiendo. Y me gustaría más participación incluso de los municipios, que hay mucho talento en Comanayagua, que en cruces que en Aguada de pasajeros. Sí lo hay. Lo que pasa es que también lastra el problema del alojamiento, el problema del transporte, que eso también complica. Y la mecánica de trabajo diaria. La premiación se desarrolló en los jardines de la UNIAC, donde trascendió la entrega del gran premio a Daine Curbelo y a Nabel Martín García, pertenecientes a Perla Visión y a Guadarradio, respectivamente. Mayelin del Sol Santiago de Perla Visión se alzó con el premio en la categoría de hablantes. Fueron entregadas también menciones a Leandro Alemán y María del Carmen Estable. La locución, sin duda, es una de mis pasiones, sobre todo porque yo llego a nuestro canal, también lo he tenido que hacer desde casa en tiempos de COVID-19, con un apasionamiento total. Lo que más disfruto es comunicar, interactuar con las personas que también se unen a nosotros a través del lente de la cámara o si nos escuchan a través de la radio. Estoy muy agradecida de todos los profesores que he tenido en estos años, pero también de mi familia, que es el complemento perfecto para lograr cada uno de mis sueños. Trabajar en una emisora municipal siempre representa un reto a la hora de visibilizar ese trabajo. Y yo creo que en esta edición del concurso Sergio Farray Fish se ha sido muy certero, porque me parece que con este premio estamos representando el trabajo de todos los locutores, de todos los profesionales de la palabra, que en emisoras municipales, en medios municipales, también hacen una entrega enorme, un ejercicio profesional excelente, y que comunican, también son referentes para las personas que escuchan la radio y que siguen a los medios de comunicación. El evento contó con la realización del apartado teórico que permitió el intercambio de saberes y actualización de los nuevos modos de hacer. Estuvo dedicado precisamente a la historia de la locución en la radio y la televisión en Cienfuegos. Tuvimos a Cadarzo, tuvimos a Marí como disertante, y bueno, a Oslandito que conduce la peña a leer la historia, habitualmente acá en los Jardines de Luna. Y fue un diálogo interactivo entre los locutores, entre los hablantes, entre comunicadores, entre personas que nos escuchan, acerca de lo que ven en televisión, de lo que escuchan en la radio, de cómo quisiera que fueran, y creo que eso siempre ha sido lo más importante que tiene un evento de este tipo. El concurso Sergio Farray Pich y Memorian demuestra como cada año las habilidades de los participantes y su profesionalidad y pericia en defensa y apego a la identidad cultural cubana. Alien Armas Enríquez, Notizur